Queridos hermanos, tenemos muchas tradiciones en nuestra Iglesia Católica, muchas cosas que hacemos. Y una de nuestras tradiciones es la novena, nueve días de oración para recibir del Señor algún don espiritual. Según el ejemplo de los apóstoles que rezaron por nueve días después de la Ascensión del Señor hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando reconocemos una necesidad en nuestra vida, podemos rezar una novena para pedir del Señor algún don espiritual. Por eso hoy, el 19 de agosto, vamos a comenzar una novena de oración hasta la fiesta de la Santa Mónica en el 27 de agosto. ¿Por qué la Santa Mónica? Mónica fue una mujer cristiana, una mujer de mucha, mucha fe. Pero, ella tuvo un hijo, se llamaba Agustín, que no creía. Él quiso muchas otras cosas. La educación, el dinero, buena reputación, una posición de influencia en el gobierno. Y a él no importaba la religión. A él no importaba la fe católica que Mónica enseñó a él. Y en su ansiedad, en su angustia, Mónica preguntó a su padre, Padre, yo traté de enseñar a mi hijo, yo traté de educarlo bien y de ofrecer un bien ejemplo de la fe católica. Y el padre le dijo, Mónica, nunca deje la esperanza, nunca pierda la esperanza de la conversión de tu hijo, pero reza en su favor cada día. Y eso hizo la Santa Mónica. Cada día, ella pidió del Señor la conversión de su hijo. Cada día, ella pidió del Señor que su gracia toque al corazón de Agustín para ayudarlo a regresar a su fe católica. Y muchos días, no hubo ningún efecto, visible efecto, en la vida de Agustín. Él cayó más y más y más en otra religión, en otros costumbres, en otros malos hábitos. Y en todo este tiempo, Mónica nunca perdió su esperanza. Ella rezó cada día para que Dios toque el corazón de Agustín y lo ayude de regresar a su fe católica. Y después de diez años, diez años de oración, Agustín recibió el bautismo y él entró en el camino de la fe católica. Pero él necesitó tanto tiempo de encontrar algunas personas, de leer algunos libros, de tener algunas conversaciones y experiencias en su vida, para que Dios tuvo la oportunidad de guiarlo a la fe católica. Pero todo esto pasó en la oración de la Santa Mónica. Cada día. Por eso nosotros, aquí en nuestra parroquia, Señorana Familia, vamos a rezar una novena. Para las personas en nuestras vidas que no practiquen su fe católica, hijos que han perdido su fe, amigos que no asistan a misa, familiares que no creen ya en Dios. Para que con la fidelidad de la Santa Mónica, con la esperanza de la Santa Mónica, con el cariño de la Santa Mónica y lo más con la fe de la Santa Mónica, podemos ayudar a esas personas a regresar a la fe católica, a la iglesia de Dios y a la familia del Señor. Tenemos tarjetas de oración disponibles en nuestro sitio web, y la línea está en la descripción de este video. Y también tenemos tarjetas en el atrio de la iglesia. Cuando ustedes vengan para la misa, o los oricios de Eucaristía el domingo, o durante las confesiones durante la semana, tenemos las tarjetas disponibles en el atrio. Pero cada día, queridos hermanos, oremos nuestra oración de novena, para que el Señor toque y guíe los corazones de nuestros seres queridos, para que regresen a la fe católica y viven su relación con el Señor. Todos nosotros, pues, oremos nuestra oración de novena. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que acogiste misericordiosamente las piedosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín, concedenos por intercesión de los dos, que nuestros seres queridos regresen a tus caminos, y respondan a la revelación del amor de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y pueden mencionar en este momento de la oración los nombres específicos de sus queridos que queremos recordar y rezar durante esta novena. Que Dios les bendiga a ustedes y sus seres queridos durante estos días de novena. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.